Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Este es un rosario poderosísimo El Papa Francisco recomienda esta advocación de la Virgen de Satanudos Porque en el santuario allí en Argentina se han obrado muchos milagros por su intercesión Hermanos, el primer nudo que el demonio colocó sobre los hijos de Dios fue a Adán y Eva A través de la desobediencia Entonces el Señor le dice a la serpiente Haré que tú y la mujer sean enemigas Lo mismo que tu descendencia Su descendencia te aplastará la cabeza Y tú le morderás el talón Hermanos, en Génesis 3.15 Ahí está hablando el Señor como en esa profecía de quién es la Virgen María Por eso entreguemos nuestras necesidades, nuestras súplicas En este momento para que la Virgen María a través de este santo rosario Desate todos los nudos Que no nos dejan superarnos en las distintas áreas Entrega tus necesidades Primer misterio La Virgen María acepta la voluntad de Dios El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios También tu pariente Isabel va a tener un hijo A pesar de que es anciana La que decían que no podía tener hijos Está encinta desde hace seis meses Para Dios no hay nada imposible Entonces, María dijo Yo soy esclava del Señor Que Dios haga conmigo como has dicho Con esto, el ángel se fue Lucas 1.35-38 Ya Dios allí en el Edén Da la profecía De aquella mujer La Virgen María Quien Iría a ser ese instrumento Para la salvación del mundo Y liberación Y reconciliarnos con Dios Y así Romper todo Atadura Y ser liberados del pecado Pide perdón al Señor Por todas las faltas Que Consciente o inconscientemente Cometemos Contra Nuestro amado Dios María Santísima De Satanudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima De Satanudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima De Satanudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Segundo misterio La Virgen Santísima, a través del Magnificat Desata cualquier nudo que el demonio haya colocado para oprimir a los hijos de Dios María dijo Mi alma alaba la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava Y desde ahora, siempre me llamarán dichosa Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian Lucas 1 del 46 al 50 En este misterio podemos pedirle a la Virgen de Satanudos Por medio de esta gran oración que es liberadora Desata toda clase de bendiciones Porque es una oración poderosa Es magnífica Entonces aprovechemos para pedirle a la Virgen María que por su intercesión Alcance las cosas imposibles Lo que tú consideres que es difícil resolver esa situación Habla con la Virgen María María Santísima María Santísima Desata nudos Que por tu gracia y tu intercesión Desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima Desata nudos Que por tu gracia y tu intercesión Desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima María Santísima Desata nudos que por tu gracia y tu intercesión Desata los nudos que impiden mi bendición Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercer misterio La Virgen María Es la omnipotente Para desatar el milagro Antes del tiempo esperado Al tercer día Hubo una boda en Cana Un pueblo de Galilea La madre de Jesús Estaba allí Y Jesús Y sus discípulos Fueron también invitados a la boda Se acabó el vino Y la madre de Jesús Le dijo Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer ¿Por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía Ella dijo A los que estaban sirviendo Hagan todo Lo que Él les diga Había allí Seis tinajas de piedra Para el agua Que usan los judíos En sus ceremonias De purificación En cada tinaja Cabían de cincuenta A setenta litros De agua Jesús dijo A los sirvientes Llenen de agua Estas tinajas Las llenaron Hasta arriba Y Jesús Les dijo Ahora saquen un poco Y llévenselo Al encargado De la fiesta Así lo hicieron El encargado De la fiesta Probó el agua Convertida en vino Sin saber De dónde había salido Solo los sirvientes Lo sabían Pues ellos Habían sacado el agua Así que el encargado Llamó al novio Y le dijo Todo el mundo Sirve primero El mejor vino Y cuando los invitados Ya han bebido bastante Entonces se sirve El vino corriente Pero tú Has guardado El mejor vino Hasta ahora Esto que hizo Jesús En Cana de Galilea Fue la primera señal milagrosa Con la cual mostró Su gloria Y sus discípulos Creyeron en él Juan 2 Del 1 al 11 Mi hermano Mi hermana La Virgen María Ella desata Todos los nudos Que oprimen A los hijos de Dios Y por eso Yo te motivo Para que A través de este misterio Haga una súplica Muy especial Un milagro Que quieras obtener Así como ella lo hizo En la boda de Cana Y el Señor adelantó El tiempo De recibir ese milagro Tú puedes también recibir Ese milagro Antes De tiempo María Santísima Desata nudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima Desata nudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima Desata nudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras Ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto misterio La Virgen María Acepta el dolor De ver a su hijo Morir en la cruz Para liberar de Ataduras Cadenas Y maldiciones A toda la humanidad Por la sangre Derramada por su hijo En el Calvario El Padre Y la Madre De Jesús Se quedaron Admirados Al oír Lo que Simeón Decía del niño Entonces Simeón Les dio su bendición Y dijo a María La Madre De Jesús Mira Este niño Está destinado A hacer que muchos En Israel Caigan O se levanten Él será una señal Que muchos Rechazarán A fin De que las intenciones De muchos corazones Queden al descubierto Pero todo esto Va a ser para ti Como una espada Que atraviese Tu propia alma Lucas 2 De 33 Al 35 En este misterio Vamos a Entregar Nuestras emociones Porque muchas veces Hay dolor Resentimientos Y esto impide Que la gracia de Dios Fluya A plenitud Y la oración Muchas veces No llega Al trono de la gracia Porque es un obstáculo Las heridas Los resentimientos La amargura Por eso Entregue Todo ese dolor Que haya dentro de ti Mi querido hermano Hermana Para que La Virgen María Desate Sobre ti La alegría El gozo El perdón María Santísima Desata nudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima María Santísima Desata nudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima Desata nudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio La Virgen María Dio instrucciones A los apóstoles Que había escogido Respecto a lo que Debían hacer Y después de muerto Se les presentó en persona Dándoles así Claras pruebas De que estaba vivo Durante cuarenta días Se dejó ver de ellos Y les estuvo hablando Del reino de Dios Cuando todavía Estaba con los apóstoles Jesús les advirtió Que no debían irse De Jerusalén Les dijo Esperen a que se cumpla La promesa Que mi Padre les hizo De la cual Yo les hablé Es cierto que Juan Bautizó con agua Pero dentro de pocos días Ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Los que estaban reunidos Con Jesús Le preguntaron Señor ¿Vas a restablecer En este momento El reino de Israel? Jesús les contestó No les corresponde A ustedes conocer El día O el momento Que el Padre ha fijado Con su propia autoridad Pero cuando El Espíritu Santo Venga sobre ustedes Recibirán poder Y saldrán A dar testimonio De mí En Jerusalén En toda región De Judea Y de Samaria Y hasta en las partes Más lejanas De la tierra Dicho esto Mientras ellos Lo estaban mirando Jesús fue levantado Y una nube Lo envolvió Y no lo volvieron a ver Y mientras miraban Fijamente al cielo Viendo como Jesús Se alejaba Los hombres Vestidos de blanco Se aparecieron Junto a ellos Y les dijeron Galileos ¿Por qué se han quedado Mirando al cielo? Este mismo Jesús Que estuvo entre ustedes Y que ha sido Llevado al cielo Vendrá otra vez De la misma manera Que lo han visto Irse allá Desde el monte Llamado de los Olivos Regresaron los apóstoles A Jerusalén Un trecho corto Precisamente Lo que la ley Permitía caminar En sábado Cuando llegaron A la ciudad Subieron al piso Alto de la casa Donde estaban alojados Eran Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago Hijo de Alfeo Simón el Celote Y Judas El Hijo de Santiago Todos ellos Se reunían siempre Para orar Con algunas mujeres Con María La Madre de Jesús Y con sus hermanos Hechos 1 Del 2 Al 14 Aquí en este misterio Hermanos Nos podemos imaginar Cómo estaban Los apóstoles Porque ya no tenían A Jesús No lo podían ver Sin embargo Ellos se fortalecieron Con la oración Y en la soledad En la tristeza El Espíritu Santo Llegó Y trajo A su corazón Lo más grande La paz La alegría Ser una persona Nueva Por eso Pide en este momento A la Virgen De Satanudos Que Desate Sobre tu vida La felicidad La paz Y el gozo María Santísima De Satanudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima De Satanudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición María Santísima De Satanudos Que por tu gracia Y tu intercesión Desata los nudos Que impiden Mi bendición Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi querido hermano Hermana Que están Haciendo este rosario Durante estos nueve días Yo te motivo Que coloques una frasecita Ahí en el comentario Puede ser esta Señor Jesús Tú eres El Señor De los milagros Y sé Que no te niega Nada A nuestra Madre María Santísima Ahora compartan Esta bendición Con muchas personas más Hermanos A tus amigos Familiares Para que ellos También Alcancen La liberación En todas Las áreas De su vida Si tienen alguna Petición especial Pueden enviarnos Este número De WhatsApp Al 314-380-09-20 O al correo electrónico Fucumin Arroba Gmail.com Ahí a la izquierda Hay una manita Para que nos regale Un me gusta Hasta que quede azul Y si quieren Suscribirse Ahí en la palabra Suscribirse Oprimen con el dedo Hasta que quede escrita La palabrita Suscrito También Hermanos Quiero Motivarles Para que Entren a nuestro canal Y busquen Muchas Oraciones Que tenemos Para ti Y tu familia En los distintos Momentos De dificultades He caminado He recorrido Desde hace Muchos años Los caminos Del Señor Y no sé Cómo he llegado Hasta hoy Si por mí fuera Si en mí estuviera No sé Dónde estaría Hay unas manos Una fuerza Sé que es Dios Si eres tú Si yo me olvido De ti Si yo me alejo De ti No me dejes Por favor Oh madre mía Si yo me olvido De ti Si yo me alejo De ti No me sueltes De tu mano No me abandones He caminado He caminado He recorrido Desde hace Muchos años Los caminos Del Señor Y no sé Y no sé Cómo he llegado Hasta hoy Si por mí Si por mí fuera Si en mí estuviera No sé No sé Dónde estaría Hay unas manos Una fuerza Sé que es Dios Si eres tú Si yo me olvidó Si yo me olvido De ti Si yo me alejo De ti No me dejes Por favor Oh madre mía Oh madre mía Si yo me alejo De ti No me sueltes De tu mano No me abandones Si el Señor Si el Señor Llevará cuenta De mis delitos Que sería de mí Y es que su misericordia Se ha hecho palpable Día a día Sé que yo no estoy solo En esta marcha emprendida En mi vida Sé que cuento Con tu dulce presencia María Que me anima Si yo me olvido De ti Si yo me alejo De ti No me dejes Por favor No me dejes Por favor Oh madre mía Si yo me olvido De ti Si yo me alejo De ti No me sueltes De tu mano No me sueltes De tu mano No me abandones Si yo me olvido 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 De ti No me dejes Madre mía Si yo me alejo De ti No me sueltes 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 No me sueltes